¿Qué tal están? Aquí estamos En un video más donde normalmente no enseño mi cara Pero ¿Quieres mi cara? Y pues sí, ¿no? Hoy vamos a hacer el video que quería hacer Y también quiero disculparme De que no subí El episodio 4 Porque No quería subir, pero subí el 5 Y lo que pasó es que el chico que nos gustaba Murió por una serpiente Y ya lo chico Y pues Esto va a ser sus preguntas y respuestas Bueno, empecemos Catrina dice ¿Qué perfume usas? ¿Qué perfume usas? Yo uso esto Que huele A Sí, ¿hueles? Huele como a Oh my God Huele a A fruta Oh por Dios Ok Pregunta 2 Carlos dice ¿Hasta dónde vas a terminar los episodios de terror y aventura? Pues Creo que yo los voy a terminar Hasta que termine la historia Porque ya sé que algunos Canales Terminan en el medio Y son malas personas Pero yo voy a terminar hasta el final Pero el problema es que no sé si este juego tiene final Así que pues trataré de terminarlos al final Y si no hay final pues haré lo más que pueda Hasta llegar al 100 O al 28 Creo que hasta Sí, creo que lo haré es el final Que creo que sería el episodio 28 Alin, Alin, Alin Alin Pregunta Leche X de X Leche X de Leche X de Cuarta pregunta Alin Alin Pregunta ¿Qué tantos juegos y videojuegos jugaremos? Pues yo tengo pensado poner en el canal Esto Más iluminación Ahora sí Esto Y esto Bellé Puede 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 Ya no sé Que número Puede Petit Petit Chilachaló Pregunta Espero que le diga De nuevo Alcanza La lengua Codo O sea Trata de la mentu Codo Ok Mi cochila Chilachaló Pregunta Lanza Una pelota Mico Pregunta ¿Cuántas mascotas tienes? Pues Yo tengo Eh Seis Tengo un chihuahua Dos pox Tres y tres gatos Los enseñaré Cámara Es una cama ya Es una cama ya Es tu momento De lucir Tu momento De brillar Y tú Y tú Y tú Y tú Y más Pero ya Medio flojera Árbol Cachino Pregunta ¿Cuándo pensaste Hacer videos En YouTube? Pues Yo siempre Quise hacer videos En YouTube Pero nunca podía Así que Tenía unos canales Pero no me gustaban Tanto Así que Tenía Calopay Norma Me escogía Kawaii 10 Y Charlotte Pero he visto Que Charlotte Ha tenido Más Éxito Pero también Kawaii 10 Bueno Este es el video De hoy Espero que se suscriban Pónganle like Bye 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 Adiós.